Fliquiti y lo logras. Muy buenas a todos. Siempre nos gusta decir luz, cámara y flikite. No perdamos más tiempo. Y a disfrutar. Este es el segundo desafío del fútbol tenis de los Margarita Games by TCL. El equipo ganador de... Josela. Pamela. Y el equipo de los retadores que son... Los primos, Repi, Tomás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale! Tiene que pasar, dice el químico que pasa. ¡Ay! ¡Sale! 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 Vamos a ver la repetición con el VAR. ¡Aaah! ¡Qué bronca! ¡Muchos miros nuestros! ¡Vas a ganar realmente nosotros! ¡Ay, nada! Estos fueron los Margarita Games by TCL. ¡Gracias por ver! ¿Viste que tiene un póster? Sí, lo vi que estreme... ¡No! ¡Salo! ¡No! ¡Qué! ¡No! Lo quiero para mí. ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Mirá que salió en primera! ¡Me quedo! ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Mirá qué es esta cara! ¡Vamos a ver si me sale! ¿Me sale? A ver... ¡Que se repita! ¡Upa! ¡Qué facha! ¡Qué facha que tiene! Verá, te cambio esta. Que sé que no la tenés. Te cambio por... Esta. Nada, me vas a cambiar una plateada por una blanca. Hoy te la cambio. Igual lo voy a completar antes de todos. Bueno, Mate. Mientras nosotros seguimos con la FIUS, sigamos con más FlickyTV. Eso fue todo por hoy, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio de FlickyTV. No se olviden de pasar por nuestras redes. Margarita si te quiere. Y también por Spotify. Ya saben, JuanaTV. MartoTV. Y esto es... FlickyTV y lo lograrás.